El IBEX ha cerrado este martes con un repunte cercano al 1,9% y ha sido una de las bolsas europeas más alcistas de la jornada. Recordemos que ayer cerró en rojo cuando el resto de parques del viejo continente tuvo importantes avances. Los números verdes de hoy no han sido suficientes para terminar el mes de barzo con un balance positivo. El selectivo español ha retrocedido en los últimos 31 días más de un 20%. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Wall Street está rebotando ligeramente al cierre del mercado europeo, pero a camino del peor trimestre de su historia. De vuelta a España, todas las miradas siguen puestas en el gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana ayudas para mitigar el impacto económico del coronavirus en los autónomos y pequeñas empresas.